Muchas gracias, señor presidente. Antes que nada, agradecer las palabras del senador Cari. Yo también, más que nada, homenajear a todas las mujeres de la provincia, a las mujeres del departamento San Carlos. La verdad que vengo trabajando con mujeres de distintos lugares del departamento donde se le ha dado derechos. En realidad no trabajé como funcionaria, sino como cooperativista, como lo dijo Cari. Así que, nada, es darle la gracia a los senadores que hicieron este cumplido. Nada más. Gracias.